Vamos a meternos en el viral, ¿le parece? Pero por favor, dale. ¿Está bien, Guarjona, del otro lado? Sí, señor, ¿cómo le va? Bueno, hay algunos elementos que le indican a uno que estamos ya transitando el último tramo del año. Uno de ellos es ver el pan dulce en la góndola del súper. Ese es uno. Y el otro es que empiezan los resúmenes. No le mires el precio igual, ¿no? No le mires el precio, no. Pero otro de los elementos es que empiezan los resúmenes. Lo mejor, lo más destacado del año. Y vos decís, pará, faltan tres meses. Pero bueno, así son las cosas. Y la primera foto viral del día, en este viral picante, tiene que ver con el ranking de las mejores fotos de fauna salvaje de este año. A ver. Que ya está. O sea, yo ya no voy a poder participar con mi foto de mi gata que estaba en el fondo de mi gata. Pero, ¿qué va a ser? Vamos a ver cuál es la foto. Vamos a poner la del zorro con... Ahí va, mire, mire, mire. La marmota y el zorro. ¡Pará! Esa foto fue sacada por un fotógrafo chino, que se llama Jong Gi-Ping Bao. Bien, que retrató este momento tan dramático, pero con, según dijeron los propios jueces, que eligieron esta como la foto más linda de la fauna salvaje o mejor lograda del año 2019, también por su carácter, de alguna manera, trágico y humorístico. Pero vamos a ver el resto de las fotos, porque ha dejado mucho esto, ya que estamos, la información detrás de el viral. Bien, esto que ves en este momento es la foto sacada por un neozelandés de 14 años, llamado Cruz Erdmann, que ha sido titulada como brillo nocturno y es un calamar, bien, de aguas oscuras, de esa zona. Seguimos viendo. Esta es la foto sacada en la Patagonia por un alemán, Ingo Arndt, en el momento en que un guanaco es atacado por un puma en la Patagonia. ¡Guau! Pero no pasó nada, no logró agarrar a la presa este puma. Esto lo cuenta el fotógrafo después, que está dentro del ranking de las mejores fotos de fauna salvaje de este año. Seguimos, seguimos viendo. Esta es, oh, esta es tremenda. Esta la sacaron desde un águila, que se llama Águila Real, que fue sacada por un noruego, Audun Rickardsen. Bien, linda foto, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Bueno, la tuvo que sacar, el dato curioso es que la tuvo que sacar de forma remota, con una cámara, digamos, como a larga distancia. Cuando vio que estaba el águila, en el momento justo apretó el botón desde lejos y logró sacarla. Seguimos viendo fotos. Esta es la foto de una colonia de anguilas, que fue sacada también por un fotógrafo noruego. Más o menos, no me gusta tanto. Parece, está buena, porque es como que fuera como un bosque terrorífico. El mar. Le gusta la foto acá a la gente, me dice, estás loco, Reynol, ¿cómo no te gusta? Bueno, no sé si era para estar en el rango. Bajo del mar. Seguimos viendo. Esta es un, parece un dibujo, ¿no? ¿Qué es? A lápiz. Sí. Es otra de las fotos. Esta es de un carnero muflón. ¿Eh? Del lado. Bien. ¿Dónde está? Ahí con el, está coqueando en este momento, parece. ¿Cuá? Bien. No, pero ahí parece que está difuminado el otro carnero que está del otro lado, ¿no? No se lo ve. Ha sido lograda esta foto. Bueno, por eso es arte, Diego Arjona, porque usted jamás podría sacar esta foto con un celular. No. Y vamos a ir viendo ya las últimas fotos de las mejores de fauna salvaje de este año. Esa fue sacada por un niño de 10 años. Mira. Exactamente, un niño británico, que se llama Thomas Easterbrook. Very good. Bien, o sea que esto demuestra que cualquiera de nosotros hoy en día puede participar de un certamen como este, en tanto y en cuanto logremos captar el momento justo que a los jueces les haga, nada, evaluar que es una gran foto. Es el colibrí. Vamos a seguir. Entonces, ¿le gustaron las fotos? Me encantaron. Bien, este es el primero, pero vamos a seguir rápido con el resto de los virales del día de hoy. El otro tiene que ver con algo que pasó en el Vaticano y es que anunció que ahora se puede rezar el rosario a través de una aplicación. ¿Eh? Exactamente, que va a estar disponible para Apple y para Android también. Se llama Click to Play a Rosary. E-Rosary sería. Mira. Bien, rosar el rosario haciendo un clic sería el nombre de la aplicación, que usted la puede buscar, que además trae material didáctico que enseña a rezar y también algunas consideraciones. Otro de los elementos que trae adentro es algunas herramientas para controlar la salud. No la bajé yo todavía, no tengo espacio en el celular, pero, como para cuchichear adentro de la aplicación, pero aparentemente se trataría, por ejemplo, del control de cantidad de pasos que uno hizo en el día y cosas por el estilo. Bien, entonces, disponible, esto fue una iniciativa de la Red Mundial de Oración. A partir de que el Papa todo el tiempo pide que recen por él y todas esas cosas, entonces sacaron una aplicación para rezar el rosario. Y el último, de el día de hoy, tiene que ver con una figura, quizá una de las más grandes del boxeo mundial. Cambiamos de tema y nos vamos a ver cuál es el video que ha hecho furor a partir de la reaparición de Mike Tyson. Mike Tyson. Está adentro de los 10 mejores boxeadores de la historia, que fue muy famoso en los 80 y 90, que tiene 53 años. ¡Guau! Y que, en este momento, lo podemos ver en pantalla, es el que tiene barba blanca, que está ahí. ¡Mirá! Y lo que sorprendió es el estado físico, mire, ahora lo va a ver. Este fue un encuentro con el boxeador, luchador de artes marciales mixtas, Otman Azaita. Mirá qué bien. Mire el estado físico de ese señor, por Dios. ¿Cómo se mueve? La magia está intacta, ¿eh? Qué bárbaro, Mike Tyson. Bueno, muy recordado por la gente 30 para arriba. Claro. Porque realmente fue una leyenda. ¡Campión! Y es considerado uno de los pesos pesados, como digo, de más peso en toda la historia.